¿A dónde van, chicos? Voy a bailar con mi enamorada, mamita. Hijito, no puedes dejar a tu mamá planchando mientras te vas a bailar. Es una tradición de nuestra familia. Sí, señora, pero esto no es una reunión de su familia. La familia está donde está la mamá, hijita. Ya aprenderás. ¿Vamos, Gavicho? Te amo, Gavicho. Se nota que hicieron buenas migas, Javita. Viviana y el abogado se gustan, es evidente. Las cosas se dieron así, cuñado. No es culpa de nada. Pero estoy segura que vas a encontrar una chica que te quiera tanto como tú a ella. Ya la había encontrado. Y ya la perdí. ¿Ahora sí vamos a bailar o no? Ay, me encantaría, pero primero necesito saber que Amanda está bien. Le estoy mandando mensajes y no me contesta. Creo que la voy a buscar. Sí, te acompaño. Vamos. Mira, ya se han dicho que va a venir en un ratito, ¿no? ¡Mamá! Hija. ¡Mamá, Gavicho! ¿Qué pasó, Gavicho? ¿Qué pasó con Gavicho? ¿Qué pasó? Me hizo drogarme. Se quería hacer algo. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amandita, ¿por qué estás así? ¿Qué te han hecho? ¿Estás bien? ¿Tiago? ¿Qué te ha pasado? Ami, por favor. Ami, 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 ami. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, hijo, tranquilo. Tranquilo, vamos, vamos. Por eso tuve que golpearlo en la cabeza con la botella. Tía, me quería drogar. ¿Qué estás hablando? Mi hijo no drogaría a nadie. Él no podría hacer una cosa tan horrible. Tía, tenías que ver sus ojos rojos por la cólera. Mi hijo no abusaría de una mujer. ¿No te has puesto en el suelo? Pepe. Ya, 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 voy, voy para allá. Tiago está en la posta. Viviana, te pido, por favor, que hagas entrar en razón a tu hija. Vamos a la casa, mi amor, tú no te preocupes. Vamos por tus hermanas y nos vamos a la casa. Tranquila, tranquila, yo la mando para allá. Gracias. Y de nada pensó que yo le había puesto algo a su trago. Y no era así. Esa chica está mal, papá, está mal. Esa mocosa debe estar metida en drogas. Claro, el padre era narcotraficante y la muchacha le ha seguido los pasos. Y Viviana, bien gracias, dejando que hagan lo que quieran. Me decía, tómalo, tómalo. Repetía a veces, me decía, tómalo, tómalo, tómalo. Esa chica no está bien, papá. Debería un psicólogo, no sé. Y tú, Yolanda, ¿dónde estabas? ¿Por qué no le dijiste a Thiago que no se meta con esa mocosa? Yo he estado tratando... No quiero saber nada, ¿ya? Nada. Ya me tengo que ir, ya. Tengo una reunión en el partido. Ahora ni siquiera voy a poder saludar ni a Checho ni a Norma. Muchas gracias por eso. Le vamos a hablar en la casa, ya. Como no vinieron a la fiesta, les traje unos bocaditos y un pedazo de torta. Gracias. ¿Y Mary Carly? Ah, se fue a la casa de su madrina para ayudarla. Ah, para ayudarla. Ojalá, ¿no? Porque sabías que está prohibido el trabajo infantil, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ¿qué va tu comentario? No entiendo. Ah, bueno, una cuestión de información. Es que a veces se dan unos casos que una ni se entera. Ah, sí. Y como a ti te encanta enterarte de todo, ¿no, corazón? Así es. Ya me enteré que te acostaste con Lorenzo. Y no debiste hacerlo. Él está interesado en Josefina, ¿sabías? No debiste meterte por los palos. Así como tú no debes meterte en las sábanas ajenas, corazón. Deberías estar más pendiente de las tuyas. Deben estar bien cochinitas, ¿no? Tal vez con hueco. Bueno, no te olvides de darle los tuppers a Mary Carly. Yo ya vendré a repasar sus clases. Gracias. Te fregaste. Ya te fregaste, estúpida. Hola, Viviana. Yoli. Necesito hablar con Amanda. No creo que este sea el mejor momento para que se descubra. No, a mí tampoco me parece un buen momento, Viviana. Pero mi hijo tiene la cabeza rota y varios puntos de sutura. Necesito hablar con tu hija. Por favor, yo te prometo que mañana por la mañana... No, mañana no, no puede ser. Dime, ¿están ahí? ¿Está ahí Amanda? Yolanda. Amanda, necesito hablar contigo. Tú has acusado a mi hijo de algo muy grave. No, Josefina, por favor. Tengo que hablar con tu hermana. Tú has acusado a Tiago de algo muy grave. Le has roto la cabeza. Dime, ¿por qué? ¿Por qué piensas que él te hizo eso que dices? Tía, él insistía con que tome la gaseosa. Y yo sentí que algo raro estaba pasando. Entonces le pedí, por favor, que la tome primero y se puso como un loco. Yo me quise ir y me quiso pegar. Y solo cogí la botella y lo golpeé. Amanda se defendió. ¿Defenderse? ¿Defenderse de qué? Si mi hijo no ha hecho nada. Amanda, tú lo has acusado y lo has golpeado de algo que se te ocurrió que te metió en la cabeza. Por la amistad que me une con tu madre. Te pido que mañana a primera hora vayas y le pidas disculpas a mi hijo.